Mi nombre es Anaí Martínez, soy diseñadora y productora textil. Mi marca es Mercurio Mayas y estamos en Trelew Chubut. Empecé a los 10 o 11 años a vender cosas en la plaza. Así que siempre me dediqué a hacer cosas y a venderlas, esas dos cosas. A lo comercial y a la parte creativa de estar en casa haciendo algo para vender. Siempre el objetivo era para vender. Yo empecé a coser a los 12 años, me senté en la cínjera pedal de mi abuela. Mi mamá cosía, pero no era una actividad que ella la hiciera con tanto gusto, por ejemplo. Y yo me sentaba y sí, después hice cursos de corte y confección. Me cosía mis prendas y hacía cosas para vender. De hecho, yo digo, uno ya tiene marcado y aunque quiera torcerse, porque yo me fui a Buenos Aires, cuando terminé la escuela secundaria, a estudiar una carrera paramédica. O sea, decidí a estudiar alguna otra carrera que nada que ver. Llego allá, al poco tiempo, cambio de rumbo y digo, voy a hacer diseño gráfico. A los 2 o 3 años de eso, estoy en el primer año de diseño gráfico, después de haber hecho el ingreso y demás a la facultad. Y paralelamente ya tenía un taller en el 11 y estaba fabricando corsetería. Por el destino. Y porque me había ido con mi máquina de coser abajo del brazo, ¿no? Y bueno, después estaba haciendo las dos cosas a la vez y yo ya estaba encaminada con ese taller y decidí dejar de estudiar, con lo cual en realidad no tengo ningún título que me avale y me fui haciendo en el andar. Arranco con corsetería cuando me vuelvo en el 93-94 a Trelew, armo un tallercito en un garage que alquilé en ese momento para armar el taller. Lo que hacía yo era vender por catálogo. O sea, hacíamos una producción que se vendía con fotos a través de un catálogo. Siempre de corsetería y algunas cosas de lencería, de pijamas. Bueno. Cuando abrí el primer local a Trelew en la calle Rivadavia, empecé a notar que en el verano la gente a la cual yo le vendía corsetería o le hacía corsetería personalizada porque trabajaba también a medida, me pedía mallas. Y arranqué ahí con las mallas y no paré más. Con los trajes de baño hasta ese momento. Bueno, Mercurio Mayas aparece después con el tiempo porque en ese momento tenía otro nombre, yo comercial. Porque justamente mayas abarca todo lo que recubra el cuerpo y vaya pegadito entre las tizadas. Y después aparecen las mallas de patinatístico, de gimnasia rítmica, de danza, de todas las disciplinas que usan mayas. Los cat suites para las empresas de las chicas que hacen promociones. Todo lo que sea una malla que vaya sobre el cuerpo. Siempre en la búsqueda de hacer cosas nuevas porque mi trabajo me apasiona, pero siempre estoy buscando algo más, algo nuevo, algo distinto o generando cosas nuevas, digamos. Con el tema de las mallas de patinatístico, se trabaja mucho con color, con brillo, con el tema de la pijamería sobre todo, que era otro de los fuertes y sigue siendo. La falta de imágenes y de color y yo necesitaba estampar. Y bueno, empecé en el tema de investigar y la sublimación era lo más versátil y lo que me daba una herramienta súper linda. Y arrancamos con la sublimación en pequeña escala de las impresoras A3, las chiquitas que están ahí, que imprimíamos dibujos chicos y los íbamos estampando en remeras blancas o en prendas claritas. Y así arrancamos. Eso fue el principio. Y después yo quería estampar una superficie de 50 a 60 centímetros, no me alcanzaba con 20 por 30 o de un metro. Y bueno, a través de un crédito del CFI, del Consejo Federal de Inversiones, presenté un proyecto y ahí accedí a la estampadora neumática grande y al plotter, al primer plotter. Y arrancamos y bueno, no paramos más. Algo que te genera todas las herramientas al alcance de la mano para lograr el producto terminado sin depender de nadie. Y eso es fantástico. En realidad, muchos años después de que yo me fui a estudiar, me encuentro hoy, en principio me pasaba noches enteras en una máquina de coser. Después tenía que dedicarme a cortar para que otros cosan y ahora estoy sentada en la computadora todo el día diseñando. Nosotros tenemos como muchas ramas y esa versatilidad nos permite, digamos, mantenernos, que es súper importante, digamos, estar todo el tiempo activos. El hecho de trabajar, por un lado, tenemos el local, que nos permite comercializar todo lo que es pijamería. En invierno, sobre todo, ese es el fuerte, pijamas, remeras. Y trabajar con escuelas, todo lo que es escuelas de patín, de gimnasia rítmica, acrobática. Hoy charlábamos de mi trabajo para los deportistas chubutenses, que se van todos los años con los Juegos Evita, que es un trabajo que me satisface muchísimo hacerlo y que ya hace como 5 o 6 años que lo hago. Entonces, es como que abarcamos muchas cosas a la vez y eso nos permite, no sé si somos una pyme o no. No me lo planteo de ese modo, pero hemos crecido un montón. Somos pocos que nos vamos ensamblando muy bien y gente que va aprendiendo y de alguna manera va haciendo mi proceso. Gente que te contaba hoy que es mi valor agregado. Gente que es mi valor agregado en el sentido de que aporta lo que a mí me falta. Te hablaba de Celia que trabaja conmigo hace más de 25 años y es la tenacidad y la disciplina de trabajo constante y permanente. Te hablaba de Violeta que me complementa desde la parte del orden y el objetivo claro. Así que bueno, nada. Y después hay dos o tres personas más. Esta Pamela que nos ayuda en el local. Elsa y Esther que tienen otros horarios y también cosen en el taller. Y algunas cosas también se tercializan. A veces el corte se lleva a otro lado. Por ahí parece una movida muy grande. Pero bueno, la producción en sí es engorrosa porque tiene esto de muchos pasos. Sí, a veces uno no decide cosas sino que las vas encontrando en el camino. Y en un momento la doctora Armina Gutiérrez Abril y su hermana vinieron a mostrarme una prenda posquirúrgica porque les costaba conseguirla. Porque las pacientes la tenían que usar después en los posoperatorios y por bastante tiempo. Y bueno, nada. Me puse a investigar, a ver los materiales que se utilizaban. Todo eso en ese momento, estoy hablando también del año noventa y pico. La mayoría era importado. O sea que no era tan fácil conseguir los materiales. Pero bueno, fuimos haciendo, armamos los primeros diseños y prototipos. Y ya ahora, digamos, lo trabajo. Eso lo hago íntegramente yo. Son prendas que se hacen sí personalizadas. Te diría que es lo único. Yo trabajé muchos años con mallas personalizadas, con corcetería. Eso no lo estoy haciendo ahora, pero esto es lo único que, digamos, de esa rama medio. Porque es algo que tampoco es fácil de conseguir. Está muy bueno esto de, siempre, también hablábamos hoy, del ida y vuelta, ¿no? De sumar de lo que el cirujano sabe que necesita para ese paciente. De lo que yo pueda aportarle desde mi trabajo. Y desde la satisfacción de ver que la persona hizo una recuperación y un postquirúrgico acorde a lo que se esperaba. O sea, lo mismo pasa con los chicos, los deportistas que se van a los Evita, que tienen toda una expectativa puesta y que tienen que estar re cómodos y se tienen que ver bien. Y bueno, siempre el producto pensado, aunque no conozca ni siquiera la cara de la persona que lo va a usar, porque a veces nos pasa eso. Nosotros tenemos de los Evita, nos llegan listados de chicos de Comodoro o de Esquel. Y tenemos medidas y tenemos el nombre, pero no los conocemos. Y sin embargo, siempre estamos atentos, digamos, a eso, a lograr ese objetivo. De que ellos se pongan esa prenda y estén felices. En realidad hay como un hijito ahí que está pendiente, que es una línea de regionales, de remeras regionales. Y charlábamos, me encantaría encontrar dibujantes de la zona y poder plasmar esos dibujos en remeras nuestras de acá de la Patagonia. Yo estoy trabajando, mirá, te voy a mostrar en la pijamería de chicos con estas imágenes, que en realidad son imágenes de fotos que yo compro y que ensamblo con fondos y que armo. Pero estaría buenísimo que lo hagamos con algún dibujante nuestro, ¿no? Esa es una de las cosas pendientes. ¿Cuesta? Sí, sí, cuesta. Los patagónicos somos muy desconfiados. O nos cuesta trabajar en equipo. Está buenísimo. Y yo con el tiempo voy disfrutando más esto de sumar experiencias. Transmitir las que yo tengo y sumarle al otro está buenísimo. Porque todos nos enriquecemos. Nadie se empobrece enseguida y vuelta. Así que bueno, creo que vamos más por ese lado para lo que vendrá. ¡Gracias! 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 Gracias.